La respuesta suave, quita la ira. La respuesta suave, quita la ira. El corazón entendido, busca la sabiduría. Mejor es el poco, con el temor del Señor. Mejor es el poco, con el temor del Señor. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos, será afirmado. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos, será afirmado. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos, será afirmado. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos, será afirmado. El Señor es bueno. Cuando la tormenta venga, Él es el lugar adonde tiene que irse. Y Él sabe lo que confía en Él. Y Él sabe lo que confía en Él. La respuesta suave, quita la ira. La respuesta suave, quita la ira. Mejor es el poco, con el temor del Señor.